Y le dijo Caradura porque le reclama que hable de gasto público, de algo que no va a hablar el frente de todos, porque no es esa la postura ideológica que tiene. Esper lo que reclama es disminución del gasto público, reclama baja de impuestos, reclama un montón de medidas y sobre todo que empiecen a hablar de la inflación. Es un cuestionamiento duro, también en el marco de lo que vos planteas. Es un cuestionamiento duro en el marco de que Esper se está posicionando cada vez más como un aliado estratégico de Juntos por el Cambio. ¿En dónde? ¿En la provincia? En la provincia de Buenos Aires. Y están buscando aliados importantes porque incluso medios críticos al gobierno nacional publican números, encuestas en las que está por lo menos, arriba aunque sea por poco, Axel Kicillof, en estas encuestas. Con lo cual, para buscar ganarle, para buscar demostrar que hay una amplia diferencia, como pueden creer que hay a nivel nacional, bueno, lo que buscan es más aliados y mucho más fuerte y Esper va a ser uno de los alietes más fuertes. Es una manera para llamar la atención como la que usa Fernando Iglesias, que usa términos muy fuertes como este que le está diciendo Caradura al jefe de gabinete. Y si el jefe de gabinete no hace una descripción en detalle de todo lo que está ocurriendo con la inflación, bueno, ahí tiene algunos motivos, Esper, porque la inflación la están viviendo todos. La vive la sociedad, entonces es un punto a favor. Después, si le pide qué es lo que se va a hacer a futuro, no es la función del jefe de gabinete contar lo que se va a hacer a futuro. Está dando un informe de gestión de todo lo que ha pasado, lo que ocurrió. Y tiene que ir a dar cuentas el jefe de gabinete de todo lo que ocurrió. De todo lo que ocurrió en el detalle, lo bueno y lo malo.